Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver The Age Journey de Sun Time June. No tiene que tener un platino difícil, os lo digo ya, no tiene que tener un platino difícil, pero es un juego bastante raro, no hay español, todo es inglés y es bastante, bastante raro. Voy a bajar un poquito la música para no volverme loco, voy a poner Male por ejemplo y vamos a ver un poquito qué tal. Yo por ejemplo voy a elegir Male, por elegir Male sin más, y vamos a ver un poco en qué consiste, es bastante raro. Nos encontramos primero aquí a una chica que entiendo que es Basilila, y aquí tenemos mejoras y demás que podemos hacer, ¿vale? Vamos a ir al cuadrado, podemos ir hablando en The Munchies Kill Together, no te recuerdo, ¿vale? Vamos contestándole de manera random. Esta primera no hay mayor dificultad, ¿vale? Este trofeo lo vamos a tener sin falta porque además, si le damos a todo que sí, ahora cuando llegue el momento de la cita, perdón, cuando llegue el momento de la cita, le vamos a dar a que sí porque además dice el número y tal, ¿vale? Y quedamos por ejemplo en Stroll, ya que no podemos quedar en otro sitio, ¿vale? Pero ahora, ahora empezaría como un minijuego de abrir cosas y tal, ¿vale? Para que la cita sea positiva, necesitamos que la intimidad de arriba suba antes de que se acabe la energía, que la energía es 30. Cuando coges estrellas, lo de arriba mejora, ¿vale? Una de tres estrellas, hay tres stats, fuerza, inteligencia y char, que no sé qué es. Cada chica prefiero un stat, ¿vale? Bueno, try to get a star, una primera estrella, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, luz, vale, para mejorar la energía vamos a ir haciendo cosas, ¿vale? Vamos a ir cogiendo cositas y ahora cogemos el rival atacará con un stat de salud, ¿vale? Que es estos emoticonos. Cuando llegue a cero, tienes que desbloquear un adyacente, ¿vale? Vamos a ir eligiendo cada vez que le damos, vamos desbloqueando adyacentes. Y tenemos que ir abriendo cositas. Tenemos que ir abriendo cositas. Y una vez que cogemos la llave, nos vamos a la siguiente puerta. Ahora mismo hay 18, 18, 18 de energía. Vamos a necesitar más energía. Vamos a coger un regalito. Pillamos el regalo. Podemos ir subiendo habilidades, ¿vale? Sirven para mejorar cosas. Otro regalo. El resto están bloqueados, ¿vale? Tenemos aquí la llave. Vamos a aprovechar para coger este. Y ahora vamos a acabar probablemente ya con... Hemos llegado al 100% sin que se nos acabe la energía. ¿Vale? Esto es bastante... Bastante interesante. Si sabéis inglés, lo vais a hacer mucho más fácil, ¿vale? Ahora nos vamos al capítulo 2. Hemos tenido una primera cita con ella bien. ¿Vale? Ahora... Vamos a charlar un poco más. Y nos vamos al siguiente punto, ¿vale? Este punto ahora aparecería un mapa. Empezamos en la universidad y tenemos que ver, elegir... Lo que queremos hacer o donde queremos gastarlo, ¿vale? Podemos ir a diferentes sitios. Vale. Nos vamos ahí. Y ahora... Eh... Podemos elegir puntos de actividades físicas y demás. Entonces... Tenemos que llegar a ese punto. Pasamos por ahí. Excelente. Ahora tenemos que usar las cartas, ¿vale? Para llegar a... Bueno, a diferentes... Eh... Sitios, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a entrenar. Y vamos a intentar ir... Al parque. Para ver a... A la segunda... A la posible segunda cita. Es un... Es un Day Simulator. Es bastante raro. Vamos a ir diciéndole cositas. Random. Vamos a charlar un poquito más. Y vamos a intentar ahora tener una cita. Eh... Vamos a ir al puente a ver si... Cuadramos. Tenemos 30 solo de... Vale. La chica si quiere flor... Y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a coger... Regalo. Vale. Ahora mismo solo tenemos un regalo. Así que vamos a ir intercambiándolos. Esta cita la tenemos ya también bastante ok. Vale. La flor al máximo. Y... Segunda cita. Successful. Vale. Hemos tenido nuestra primera cita con... Blada. Ya nos vamos, Blada. A otra cosa. Hay que hacer bien la cita. Si no... Vale. Eh... You don't have any card... You can use right now to press skip. Vale. Vamos a movernos al gimnasio. Vale. Vale. ¿Por qué motivo no me está dejando ahora? ¿Por qué motivo? Vale. Al cuadrado, tío. Soy un tarugo. Vale. Y ahora vemos que queremos mejorar. Podemos mejorar cualquier signo del zodiaco. Tengo ahora mismo 6. Y depende de lo que mejoremos. Vamos a mejorar máximo energía. Para si... Eh... A la hora de hacer las... Los match. A la hora de hacer los match. Open álbum. Vale. Perfecto. Nos han enviado una fotito. Vale. Ya tenemos ahí otra chica para hacer otra cita. Vale. Mandamos un gif a... 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 Basilila. A basilisa. Y ahora continuamos para... O... Ahora tenemos que ver... Elegir cuál... Eh... Cita nos vendría mejor. ¿Vale? Para... Para... El hecho de poder conseguir... Los que vayáis a por el platino. ¿Vale? Yo voy a ir a por esta que tengo al lado. La que gastaría también. También tengo que coger la que gastaría menos, ya te lo digo. Vamos a ir aquí a esta, vamos a verla. Es basilila. Otra vez vamos a quedar en el mismo sitio, tío. Qué aburridos somos, locos. Vale, si hacemos tres citas con ella, ¿vale? Si hacemos tres citas con ella... Nos saldrá otro trofeo también, ¿vale? Vale, ahora mismo... Vale, pasamos a la siguiente zona. Yo creo que sí vamos a poder conseguirlo. No lo tengo muy claro del todo. Estamos a punto. Un regalito, ¿vale? Quiero acabarlo aquí ya. Vale, perfecto. Esta cita también está ok. Vale, conseguimos más dinerito. La segunda cita con basilila bastante bien. Ya nos vamos, basilila. Ya está bien, no seas pesada. Tampoco vamos a centrarnos ya en el tema. Vale, ¿qué hago, tío? Send a gift to... ¿Un café? ¿Hablada? Venga, le enviamos a hablada un emote de café. Vale, no tengo suficiente dinero, tío. Soy un pobre de mierda, loco. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a tener una segunda cita también con... Creo que esta sí es la misma chica. Vlada. Vlada. Vamos a ir al puente que nos fue bien. No somos muy innovadores, la verdad, en cuanto a citas, pero nos fue bien el puente. Así que vamos a... Vale, por ahora, todo esto bien. Vale, eh... Es que puedo romper todo, tío. Vale, me compensa... Me compensa pirarme ya. Vale, por ahora lo veo complicado el hacerlo. ¿Esto qué es? You need a turn of one cost energy. ¡Oh! Mis 10 próximos turnos no costarán energía. ¡Estupendo, tío! Voy a tirarlo ahora mismo, tío. Porque no quiero... Vale. Ya tengo que hacerlo. Yo creo que ya está casi hecho. Ya está hecho. Vale, perfecto. Segunda cita. Segunda cita de lujo. Segunda cita de lujo. Vamos a irnos. Adiós, Vlada. Vamos a intentar quedar con otra. Lo más baratito, ¿vale? Que tampoco quiero gastar mucho. No es que no tengo dinero, Vlada. Lo de Basilila. Vale, un guardia de seguridad, ¿esto qué es? Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Y por qué te has pirado, loco? Vale, vamos a ver qué me encuentro ahí. No entiendo nada. Vale, juego salvado. Vale. Vale. Vale, voy a tener otra cita. Vale. ¿Qué quiere que te haga, tío? Es que no sé qué quiere que haga. Vale. Si acierto, pero es aleatorio, tío. Vale, vamos a ver. Esta es una chica nueva. Vale, perfecto. Vamos a por otro trofeo. Nos da un poco igual. Vale, vamos a tener una cita en el puente, tío. Todas las llevamos al puente. El día que nos vean en el puente con otra nos parte la cara, nos revienta en la cabeza. Vale. Vamos al lío. Vale, por ahora, por ahora bien. Yo creo que sí, que puede ir bien la cita. Vamos, esperemos no liarla. Ahí la he liado, tío. Con las prisas. Vale, la tengo hecha. Sí. Vale, un trofeito nuevo. No, Julia. Por tener una cita con Julia, ¿no me da un trofeo? Sí, cuando la termine. No entiendo, ¿no? Me tiene que dar un trofeo, tío. Con Julia. Vale, primera cita con Julia. Básicamente entiendo. Básicamente entiendo. Que hay que tener citas. Primera cita, segunda cita. Primera cita y tres citas con todas. Pero tenemos que terminar la historia de todo, ¿vale? El juego es bastante largo. Bastante, bastante larguito. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a SantenYu por facilitarme un código. Y espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues dadle a like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.